Este video cubrirá la instalación básica de las bombas de transferencia de combustible de trabajo continuo NX-25DDC de Fieldwright en un tanque. Estas bombas están equipadas con la tecnología patentada Nextex Intelligence de Fieldwright. Primero, mida la profundidad de su tanque para comprar la longitud adecuada de tubería para su tanque. Recomendamos una tubería de hierro negro de una y cuarto pulgadas para su tubería de succión. Corte la tubería por lo menos 3 pulgadas antes de la parte inferior del tanque en un ángulo de 45 grados para asegurar un flujo libre hacia la tubería de succión. Limpie los residuos que queden después de cortar la tubería para evitar que entren virutas metálicas en la bomba. Primero, desmonte el adaptador de tapón de la bomba. Deje a un lado la rejilla suministrada y selle. Luego, aplique sellador de roscas a las roscas de la tubería y del adaptador de tapón. Luego, enrosque la tubería en el adaptador de tapón hasta que quede apretado a mano. Con una llave para tubos, dé una vuelta y media o tres vueltas completas después de apretar con la mano para garantizar un cierre hermético. Ahora puede instalar la tubería de succión y el adaptador de tapón en el tanque. Utilice una llave para tubos para apretar. Ahora está listo para instalar la bomba. Primero, instale la rejilla y selle entre el adaptador de tapón y la bomba. Asegúrese de que la rejilla esté bien colocada en la muesca del adaptador de tapón antes de sellar. Si no se coloca correctamente la rejilla, pueden ocurrir fugas de líquido. Luego, monte la bomba en el adaptador de tapón y fíjela con los cuatro sujetadores suministrados. Es posible que se necesiten dos personas. Recomendamos instalar los sujetadores en orden diagonal para asegurar que el sello y la bomba se ajusten correctamente al adaptador de tapón. A continuación, puede conectar el cable de alimentación CC a su bomba. Examine el cable de alimentación e identifique el lado plano. El lado plano del cable debe estar alineado con el lado plano ubicado dentro de la conexión del puerto de alimentación de la bomba. Esto asegurará que los pasadores internos se alinean y su conexión está asegurada. Una vez que el cable de alimentación esté completamente insertado, apriete el collarín giratorio hasta el tope de las roscas para garantizar una conexión correcta. Por último, coloque la envoltura de boquilla en la placa del interruptor y fíjela con los sujetadores suministrados. La envoltura de boquilla tiene dos posiciones disponibles. Gracias por ver este video de instalación de FieldRide.